Esta es una especialidad de la zona de Alsacea, que es una parte de Suiza y la Francia. Y se llaman Flammkuchen, tartas flambeadas, que son como pizzas, pero muy delgaditas. Chequen aquí, qué rico, con queso y crema y le ponen tocino. Se ve riquísimo, pero para mí ya es mucho, porque más voy a cenar con mi hijo en el mercado. Pero qué rico se ve, ¿no?